Algo turbio está pasando alrededor de Ubisoft, especialmente alrededor de Assassin's Creed Shadows. No solo es que el juego, a poco más de un mes de su lanzamiento, se haya retrasado hasta febrero, que ahora entenderemos un poco qué es lo que está pasando aquí, sino que es que además se han cancelado eventos de preview, su presencia en otros eventos importantes como el Tokyo Game Show y demás. Y es que no para de haber polémicas precisamente con Assassin's Creed Shadows. Ubisoft sabe que se lo juega todo con este título, porque no está en su mejor momento ni muchísimo menos. Cosa que yo ya estuve comentando hace poco y que no me parece que ahora sea el momento de que Ubisoft no esté en su mejor momento. Ahora me explico con todo esto. Sea como sea, Assassin's Creed Shadows se retrasa por unos motivos que no han sido realmente comunicados al público. Así que intentaremos en este vídeo comprender qué es lo que está pasando en Ubisoft. ¿Qué cojones está pasando con Assassin's Creed Shadows? ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos aquí para hablar de Ubisoft nuevamente y en especial de Assassin's Creed Shadows. Bueno, cosas raras están sucediendo, cosas extrañas que nadie termina de entender. Ubisoft tampoco es que haya dado unas explicaciones demasiado realistas, simplemente han dicho no, necesitamos más tiempo para pulir el juego. Cosa que me extraña porque sinceramente no creo que necesites más tiempo para pulir un juego del cual acabas de dar la fecha hace escasos dos meses. Es decir, esto ya lo sabías, no se te ha complicado en estos dos meses el desarrollo. Es un cambio de estrategia por parte de Ubisoft por motivos desconocidos y que, ya os adelanto, no me parece la mejor estrategia de todas por varios motivos. Que Assassin's Creed Shadows se retrase y pase de noviembre a febrero a mí me parece una cagada, ¿no? Me parece una cagada por varios motivos. Lo primero, porque va a ser inevitable que este título se compare con Ghost of Yotei. Va a ser algo que Ubisoft no va a poder evitar. Ya sale incluso en el mismo año. Esto para empezar. Pero es que encima te estás yendo a febrero. Un mes que ya va cargadísimo de lanzamientos el mes de febrero con un Monster Hunter, con un Like a Dragon Pirate Jakuza, bueno, con este Assassin's Creed Shadows, con muchísimos más juegos, ¿vale? Ya haremos a su debido tiempo la lista de lanzamientos de febrero y en ese momento vais a flipar porque hay muchísimos juegos, ¿eh? Pero muchísimos anunciados ya para el mes de febrero. Entonces sale en un mes cargadísimo de lanzamientos, con mucha polémica arrastrada detrás, teniendo noviembre, que era la fecha yo creo que clave para Assassin's Creed. Campaña navideña, sabes que va a vender mucho mejor que al principio de año, en un mes como febrero, rodeado de putísimos lanzamientos increíbles por todas partes. Y alguien me dirá, no, pero es que en noviembre también. En noviembre en realidad no hay tanto lanzamiento, están todos en octubre. Pero es que sigue siendo la campaña navideña. Entonces se justifica que se aglomeren más cantidad de títulos. Y aún así en noviembre no salen tantos, que es lo más curioso de todo. En octubre sí, salen muchísimos. Pero en noviembre no. Tenía como mucha más vía libre, es decir, era mejor estrategia lanzarlo en noviembre que lanzarlo en febrero. Y eso a Ubisoft no sé de verdad qué se le ha pasado por la cabeza para decir, no, el 14 de febrero lo voy a lanzar. San Valentín, perfecto, ¿no? Para San Valentín lanzar un Assassin's Creed. Yo lo veo una cagada y no creo que vaya a tener resultado. El comunicado oficial que nos ha dado Ubisoft es que es para pulir ciertos aspectos del juego. Repito una vez más, no es que no crea que haya cosas que pulir y que evidentemente creo que Ubisoft es consciente de que este juego es súper importante para ellos y ahora os explicaré por qué. Es clave que este juego salga bien y si hay algo que pulir y lo puedes mejorar todavía más, tómate el tiempo que haga falta. Eso me parece perfecto. O sea, no estoy criticando que el juego se retrase, ¿vale? Sino intento de alguna forma llegar a la conclusión de el por qué de todo esto. Que se retrase me parece perfecto y siempre lo digo, siempre que se retrase un juego siempre digo lo mismo. Me parece perfecto, ¿vale? Me parece perfecto. Porque al final el juego tiene que salir cuando está listo y que no haya los problemas que muchas veces Ubisoft ha tenido. Que si se ha ganado la fama de Ubisoft en el pasado no ha sido por nada, sino precisamente por lanzar los juegos sin terminar. Que eso ha pasado demasiado. Casos como el de Assassin's Creed Unity creo que dio la vuelta al mundo directamente, ¿no? Así que, bueno, no sé si me parece una estrategia acertada o no lanzarlo en febrero, pero desde luego que si lo tienes que retrasar por mejorar cosas, perfecto. Pero es que no creo que vayan por ahí los tiros. Y te lo digo en serio. Lo dicho, el juego se anunció hace escasos dos meses con ya fecha de lanzamiento para noviembre de este año. Es decir, a una ventana muy corta. O sea, había muy poco espacio, muy poco tiempo entre el anuncio y la fecha oficial que diste y la salida del título. Sabías perfectamente si llegabas o no en ese momento y si diste la fecha es porque llegabas. Entonces, no me creo que realmente el juego necesite más tiempo de desarrollo. Creo que ha habido otros problemas, ¿vale? Lo dicho, este juego para Ubisoft es súper importante. Creo que Ubisoft no quiere que absolutamente nada salga mal respecto a la calidad del juego, ¿vale? No hablo ya de otras polémicas y de otras mierdas, que ahora hablaré también, aparte, porque las hay. Quiere que este juego necesita que este juego salga perfecto. ¿Por qué? Porque Ubisoft está en mínimos históricos. Pues actualmente Ubisoft se encuentra en la mierda y eso es así. La calidad y la producción de los títulos, más bien la cantidad de la producción de títulos, ha descendido mucho respecto a cómo hacía Ubisoft los juegos hace 5-10 años. Sobre todo hace 10 años, ¿no? Ha cambiado mucho. Es decir, los ingresos de Ubisoft a día de hoy son mucho menores de lo que podían ser hace 10 años. Aparte de eso, los juegos de Ubisoft ya no venden tanto como antes. Hubo una época en la que Ubisoft estaba en la cima de la montaña y esto lo sabéis todos. En la época de la llegada de Assassin's Creed y la sobreexplotación de Far Cry, de Assassin's, de Watch Dogs y demás, Ubisoft ha llegado a estar en la puta cima. Directamente en la puta cima. Pero a día de hoy ya no es así, ¿vale? A día de hoy ya no es así. Y ya lo comentaba yo el otro día en un vídeo, ¿no? Que a mí no me parece justo precisamente que toda la tirria que la gente le tiene a Ubisoft porque se la ha podido ganar en el pasado, se despliegue sobre ellos a día de hoy cuando por fin están haciendo juegos como Prince of Persia que merecen muchísimo la pena y que se han pegado una hostia en ventas a pesar de ser uno de los mejores juegos del año, porque lo es, es un Metroidvania increíble, a pesar de juegos como Mario Plus Rabbids y Mario Plus Rabbids Kingdom Battle o a pesar de juegos como Star Wars Outlaws, ¿no? Es una pena que cuando por fin empiezan a hacer juegos de calidad o como Immortals Fenyx Rising, o sea que hay varios ejemplos, ¿no? Que por fin empiezan a despegarse un poco de su fórmula súper estancada y rancia que ya olía cerrado que no veas y ahora que sacan esos buenos juegos se les está castigando por lo que han hecho en el pasado. No se les castigaba en el pasado porque seguían vendiendo como churros el Assassin's Creed de turno y el Far Cry de turno y el lo que sea de turno porque seguían vendiendo a pesar de las críticas y de las quejas y cuando por fin empiezan a hacer buenos títulos es cuando se les empieza a castigar. Un poco tardío, creo yo, y creo que tampoco es justo, pero la realidad, independientemente de todo esto, que ya estuve hablando de ello en un vídeo, es que Ubisoft ahora mismo se encuentra en mínimos históricos. O sea, las acciones de Ubisoft han descendido en las últimas semanas un 50% de su valor. Han perdido el 50% de su valor, es decir, la mitad. Esto es una hostia tremendísima para Ubisoft, pero tremendísima. Es decir, no sé hasta qué punto Ubisoft ahora mismo se encuentra en riesgo como desarrolladora, como empresa y demás. Y esto se puede traducir directamente en cancelaciones, más, se puede traducir en cierres de estudios, se puede traducir en despidos, se puede traducir en cosas muy negativas que estamos viendo en la industria del videojuego de una manera ya casi omnipresente desde 2023, ¿no? Casi todas las semanas tenemos alguna noticia de estas. Y Ubisoft ahora mismo es que está, tampoco es como para ser alarmista, pero es que, hostia, no está bien, ¿vale? No está bien. Entonces, ¿qué es lo que creo que le pasa a Ubisoft? Que necesita, o sea, necesita por todos los medios que Assassin's Creed Shadows salga bien. O sea, lo necesita como agua de mayo. Ese juego no puede salir con ningún fallo, no puede salir con ningún error, no puede salir con ninguna mierda. Y sobre todo, aún más sumándole las polémicas, y aquí vamos, que han arrastrado a este juego. Veréis. Este título tenía un evento de prensa, de preview, citado para estos días, para estas fechas. Sin embargo, ese evento se ha cancelado. De hecho, yo tenía amigos que iban a ir a ese evento, y ese evento se ha cancelado. Es decir, un evento de prensa, donde la gente, la prensa iba a poder, prensa, influencers y demás, iban a poder probar de nuevo Assassin's Creed Shadows como unas impresiones finales frente al lanzamiento en noviembre, y eso, de golpe y por razo, o sea, prácticamente sin avisar, se ha cancelado. El juego iba a estar presente en la Tokyo Game Show, y a escasos días, para ser exactos, a un día de distancia, han decidido omitir su presencia en el Tokyo Game Show y la de Assassin's Creed Shadows, muy repentinamente. ¿Qué es lo que le ha llevado a Ubisoft a, de repente, de golpe y porrazo, decir, tengo que cambiar el chip, esto me lo retrasas, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, no lo tengo nada claro, pero Assassin's Creed Shadows lleva bastantes polémicas detrás. Ya no hablo de las gilipolleces de siempre, hablo de que ha habido polémicas reales, con una especie de kits de prensa, una movida en la que metieron unos kanjis y eran erróneos, y entonces la gente en Japón se puso a echar espuma por la boca, normal, porque es que encima, si estás intentando, y mira que, y esto es real, Ubisoft, bien lo sabéis, ha tenido equipos históricos, en cuanto al arte se refiere, donde han hecho cosas brutales a la hora de replicar la cultura de otras sociedades, como puede ser la italiana, ¿no? De hecho, no sé si estáis al tanto, pero es que en Notre Dame, que sabéis que se incendió la catedral en Francia, directamente utilizaron los archivos que tenía Ubisoft de sus propias investigaciones para la recreación de Notre Dame en sus juegos, para poder reconstruirla, es decir, que han utilizado material recopilado por Ubisoft, de investigación de Ubisoft, o sea, que esta gente cuida mucho estas cosas, cuida muchísimo los detalles, la recreación que hicieron de Venecia, de Florida y demás, o sea, es una cosa súper loca lo que Assassin's Creed siempre ha hecho aquí, es decir, siempre se ha notado un montón el amor por el arte, el amor por la historia, el amor por todo esto, que luego con sus elementos de fantasía, de ciencia ficción y de fumadas máximas, que sí, pero que hay mucho amor por esta parte. Entonces, es como un poco imperdonable que alguien que precisamente está tomando tu cultura donde debe de alguna forma respetarla y demás, la caguen con cosas que ni siquiera revisan como poner mal una escritura en kanjis, o directamente hacer alusión a ciertos elementos sin tener ni idea de su simbolismo, ¿no? También ha pasado que recientemente han salido como unas figuras, figuras de colección, de no sé qué empresa, de no sé qué pollas, y han querido representar un Tori, medio Tori, con un solo arco, ¿vale? O sea, es decir, no es el arco completo, es con una sola columna del Tori, y resulta que eso pues pertenece a una zona que fue bombardeada, no sé si de Hiroshima o no sé de dónde, y precisamente simboliza, pues, el tema de respeto a la gente que murió por la bomba atómica y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, algo bastante bestia, y como que lo han puesto a un nivel promocional y demás, y no han sido conscientes de que eso era tremendamente ofensivo, ¿sabes? Pero tremendamente ofensivo. No, o sea, no creo que lo hayan hecho a posta, creo que simplemente les quedaba bien poner medio Tori en plan hay ruina y tal, porque además el Tori no se parece a nivel diseño, a nivel color, pero, hostia, ¿sabes? Es que no estás teniendo cuidado, entonces, no paran de tener polémicas, no para el resto del mundo, con la propia Japón, que ya es un problema cuando estás intentando de alguna forma rendir homenaje, respetar, no sé, alabar o mostrar Japón, ¿no? La cultura de Japón, cuando no eres japonés. Que eso no pasa nada, mira Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima está hecho por un estudio que no es japonés, y los propios japoneses adoraron Ghost of Tsushima. De hecho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, la Ikadragon Isshin, que ese sí es japonés, viene precisamente porque vieron que en Occidente había mucho interés precisamente por todo este corte, por todo el Japón feudal, por toda esta etapa. Y dijeron, hostia, Ghost of Tsushima, que lo han hecho en unos occidentales, y es una carta de amor a Japón. Está todo súper bien representado, cuidado, mimado. Hostia, igual podemos trasladar esto en la Ikadragon Isshin y traerlo a Occidente. Y ese fue el motivo de que Ryoga Gotoku dijese, vamos a hacer el Isshin. Fue Ghost of Tsushima, esto lo declaró el propio Sakamoto. Claro, cuando estás viendo que Assassin's Creed no está cuidando estos detalles, que Ubisoft no está cuidando estos detalles, es donde creo que surge el problema. Precisamente porque todas estas polémicas, sobre todo la última, es muy reciente. Y ahí es donde creo que ha estallado todo. Donde creo que Ubisoft puede ser que se haya dado cuenta de que hay alguna que otra metedura de pata a este nivel dentro del videojuego y han tomado la decisión de atrasarlo para cuidar más todo eso y que no haya ningún elemento que pueda ser ofensivo de cara a la cultura japonesa. Creo que eso es lo que está sucediendo. Creo, ¿vale? No lo sé, es imposible saberlo, pero realmente, con lo repentino que ha sido todo y con las últimas polémicas, a mí me da que va por ahí. En fin, gente, mira, sea como sea, esto es una puta movida, ha sido muy repentino y muy extraño todo, pero a mí lo que me dice, y esto es lo más importante de todo, es que a Ubisoft le importa a Assassin's Creed Shadows. Ya puedes decir, no, es que le importa porque es que es su buque insignia y porque es su puto dinero. Sí, vale, ok. Pero está claro que le importa que el juego salga bien, que quieren que salga pulido, que al final eso es lo que tiene que ser lo primero de todo, ¿vale? Lo que tiene que primar. Y es que lo que estás haciendo lo hagas bien. Y creo que se han preocupado lo suficiente como para decir, mira, aunque sea repentino, aunque sea raro y demás, esto hay que retrasarlo. Y creo que es por estos motivos. Ahora bien, pasarlo a febrero me parece una cagada, ¿vale? Eso ya a nivel personal creo que es una cagada. Así que ahí estamos, gente, con toda esta puta movida. Muy extraño todo, muy raro todo. Ya veremos qué es lo que sucede, si finalmente dan otras declaraciones. Ubisoft, desde luego, no lo está llevando bien, todo el tema del marketing. Es que no lo está llevando nada bien. Incluso cosas que no tenían que haber dicho, que no tenían que haber hecho. En fin, son franceses, ¿no? Bandera blanca. Perdón, tenía que meter la pullita, si no, reviento, tío. Estoy hablando de franceses y no he dicho nada, me estoy conteniendo mucho. Estoy conteniendo mucho. De verdad, no, no lo están haciendo bien. O sea, a nivel marketing lo están haciendo nefastamente mal. Desde que se anunció el juego lo han hecho todo mal. Los comunicados oficiales que han hecho, cosas que han dicho que no tenían que haber dicho, cosas que han omitido, que tenían que haber dicho, no sé, todo mal en ese aspecto. ¿Quiere decir eso que el juego vaya a ser malo? No, en absoluto. De hecho, es la primera vez, bien lo sabéis, en mucho tiempo que yo tengo ganas de un Assassin's Creed. Pero, febrero, con la cantidad de juegos que sale en 2025, con Ghost of Yotei ahí acechando. Y es que, a ver, tampoco hay que ser un lince para saber que Ghost of Yotei probablemente se lo coma con patatas fritas. No sé, gente, no sé. Nos vemos en el próximo video, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! Un abrazo y hasta la vista.